Quiero contigo Desde que te vi mi amor siento que alucino Quiero que te pongas loca pero conmigo Tu sensualidad me tiene tocando el piso Por eso digo mi amor Quiero contigo Desde que te vi mi amor siento que alucino Quiero que te pongas loca pero conmigo Tu sensualidad me tiene tocando el piso Por eso digo mi amor Mi amor, ese culo que tú tienes sensual Me tienes alucinando Bajemos la disco esta noche mami a perrear Y nos conocemos bailando Baby, pégate Tienes todo lo que un hombre quiere Si tienes no yo me entere Dile que por mi te mueres Tu por mi te mueres, yo por ti alucino Baby, vamos a comprar una pa' ti mochino No sé si es la vida o si fue el destino Pero después del party me voy contigo Tu por mi te mueres, yo por ti alucino Baby, vamos a comprar una pa' ti mochino No sé si es la vida o si fue el destino Pero quiero contigo Quiero contigo Desde que te vi, mi amor, siento que alucino Quiero que te pongas loca pero conmigo Tu sensualidad me tiene tocando el piso Por eso te digo, mi amor, quiero contigo Desde que te vi, mi amor, siento que alucino Quiero que te pongas loca pero conmigo Tu sensualidad me tiene tocando el piso Por eso te digo, mi amor Would kiss you but we not on that on me sito I might be playing hard but I like you though Me gusta que te guste and I fancy you too It's getting late and I don't wanna be solito I like you when you call me mi amor Make me lose control, give you my direccion Your voice in my hair really turn me young I would take care of you like you my son There's no one like me, nobody Soy unico, no puedes negarme When you find me, you find you a good thing No pierdas el tiempo, esposame I like him and he knows what he wants No playing around, go straight to the point Find a stagger and goes out a hunt He knows I'm the real deal and it's me, you flunk Quiero contigo Desde que te vi, mi amor, siento que alucino Quiero que te pongas loca pero conmigo Tu sensualidad me tiene tocando el piso Por eso te digo, mi amor Quiero contigo Quiero contigo Oh, desde que te vi, mi amor, siento que alucino Oh, quiero que te pongas loca pero conmigo Oh, tu sensualidad me tiene tocando el piso Oh, por eso te digo, mi amor Ow Ow Gracias por ver el video.